Vivimos un proceso electoral inédito. Tu participación es muy importante. El día de hoy me da mucho gusto compartir con ustedes que estemos probando el plan piloto para el funcionamiento del número 01800 SOIAMLO que comenzará formalmente a operar a partir del primero de abril. Se trata de una línea gratuita que funciona mediante un software avanzado y que tiene integrada una innovadora plataforma tecnológica para invitar a los ciudadanos y ciudadanas que deseen para que se registren y para que con su vigilancia defiendan el voto de los mexicanos que acudan a las urnas el primero de julio. Debo decir que el costo de esta línea será financiada proporcionalmente por los partidos que integran la coalición Juntos Haremos Historia bajo estrictas medidas de control y supervisión de gastos mismas que serán transparentadas conforme a la ley. Quiero explicarles cómo funciona esta línea. Una vez que se marque el número 01800 SOIAMLO ofrece tres opciones. La primera opción es para quienes quieran registrarse como representantes generales o de casilla para el primero de julio. La segunda opción es para quienes deseen desempeñarse como vigilantes o promotores del voto. Y la tercera opción es para quienes quieran denunciar un delito o alguna irregularidad por servidores públicos, funcionarios o políticos. Es importante que al comunicarse tengan a la mano su credencial para votar ya que se les pedirán algunos datos que se incluyen en ella con fines meramente de registro, de verificación y de organización interna. Estos datos son el nombre completo, la dirección, la sección, la clave. Las personas que llamen y estén interesadas en participar con nosotros serán visitadas en breve por nuestros representantes generales, coordinadores territoriales para verificar, para validar, pero también para convocarlos a tomar cursos de capacitación electoral. Hay algo muy importante que quiero destacar. Todos los datos proporcionados estarán celosamente resguardados y seguros. Se garantizará por encima de todo la privacidad y la secrecía con total apego a la ley. Con esta línea telefónica queremos conformar un inmenso grupo organizado de ciudadanas y ciudadanos el cual tendrá un solo propósito defender la democracia y no permitir que vuelvan a ser de las suyas los que siempre han cometido fraude y han cometido conductas antijurídicas. Quiero destacar también que el día de la jornada electoral e incluso de manera previa este número telefónico 01800 va a estar al servicio de toda la ciudadanía para que puedan denunciar delitos electorales o prácticas fraudulentas. Además, tendremos voluntariamente abogados, expertos en materia electoral que estarán brindando asesoría directa y canalizarán las denuncias hacia la autoridad pertinente. Es muy importante. Confiamos en que no va a quedar una sola casilla sin cuidado, sin vigilancia. Tú, como ciudadano responsable y consciente tú joven, universitario, académico, intelectual, profesionista libre, maestro, no permitas que nos vuelvan a arrebatar la esperanza de nuestro país la esperanza de un México mejor. Estamos con un gran ánimo y cada día crece más el optimismo porque ya falta poco para que inicie la transformación política, económica y social de México. La Cuarta República. Llámanos. Contamos contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!